Bailamos, bailamos esta noche ¿Cómo dice la canción? ¿Cómo dice la canción? Venga Y recuerden que en vida solo hay una, recuerden que en vida solo hay una, así que divertirse esta noche ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Venga Vámonos, segura A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas, a veces solo una gota Puede vencer la sequía, y para qué llorar, para qué, si duele una pena, se unirá Y para qué, sufrir, pa' qué, si hacías la vida, para limpiar las heridas, a veces solo una fe Voy a bailar, así la gozamos, así la gozamos hoy Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a vivir el momento A veces lo que quiero Voy a escuchar un silencio Esta noche para una familia Jiménez Para encontrar el camino Esta noche para Lupita Orduña Para que llorar, para que llorar, para que sufrir, pa' qué, si duele una pena, se unirá La, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la Mi gente Voy a gozar Y para que llorar, para que sufrir, pa' qué, si duele una pena, se unirá Voy a reír, voy a bailar, si un te hijo de la goza, que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar, si me sigue, siempre más raro, no me deja Voy a bailar, si me sigue, siempre más raro, no me deja Voy a bailar, si me sigue, siempre más raro, no me deja Voy a bailar, si me sigue, siempre más raro, no me deja